Qué clásico, ¿cómo está? Y porque, bueno, fue mi equipo en el Bailando en el 2016, entonces tengo una amistad también y estamos hablando del equipo de Soledad Fandinho. Con Fandinho. Ay, me encanta. Con Fandinho. ¿Y aceptaste vos tipo Flor Peña? ¿Te agarró de golpe? ¿Te agarró en el auto y dijiste que sí? ¿Cómo fue? No sé, no sé todavía, la verdad que no sé. ¿Están a la espera de la respuesta todavía? Ponele. ¿Y por qué dudas? Bueno, es que no sé, la verdad es que no... En realidad tengo muchas ganas de bailar, me encanta, pero bueno, también es una responsabilidad. Hay que ensayar y demás. Vos la rompiste con bailar. La rompió, sí. Estuvimos hasta la semifinal con él, con Nico, así que podría llegar a ser. Es que cuando invitás a alguien, sos como el responsable, ¿viste? Que quedás sentenciado. Ay, es mi culpa. Totalmente. Es terrible. En realidad no es cierto. Algunos te fueron. Y encima tener de jurado al conductor de los especialistas del show. Y después en enmistados hasta fin de año porque le habían puesto una mala nota. Pues mirá si me pones un menos 10 de repente, ¿sabes qué? Es un salón de hacerlo. Nos llevamos re bien así. A ver si me pones un problema, ¿viste? Por Fandinho. No vamos a arruinar esta relación por Fandinho. Por el amor de Dios, vamos a ver. Después se va a vivir a Miami de nuevo y la perdemos, Fandinho. No, no, no.